El alcalde de Trujillo lamentó la quema de un micro de la empresa Señor de los Milagros a manos de presuntos extorsionadores en La Esperanza y, ante ello, hizo un llamado a los alcaldes de los distritos. Yo respondo por Trujillo, yo creo y son ingratas las noticias que uno recibe quemaron un ónimo, ¿saben qué distrito? Tiene su alcalde, tiene su policía, tiene su fiscalía, tiene su poder judicial tiene sus organizaciones, que le corresponde unirse. Exhortó a los alcaldes a liderar la lucha contra la delincuencia en sus jurisdicciones. Por eso que aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades del distrito de La Esperanza que tiene su alcalde, que tiene su policía, no solamente comisaría hay un escuadrón de emergencia norte, personal que está trabajando pero que de repente tienen que unirse más. Destacó la labor preventiva que realiza el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Están yendo a los colegios, están yendo a las instituciones, están yendo a los mercados, a la Junta Vecinaria. Lo que nos corresponde como alcaldes es la prevención. Tenemos que sentarnos, no tenemos nosotros ningún inconveniente en sentarnos a apoyar a las autoridades distritales. Gracias. 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 Gracias.